Especial Diálogos de Paz con el ELN Un saludo especial a todos los televidentes de Telepacífico Noticias, especial inicio de diálogos con el ELN del Gobierno Nacional. Nos acompaña Diego Arias, es politólogo, es investigador social. Diego, aporta ya de otro diálogo de paz que venimos con un contexto de un cese al fuego con el ELN. ¿Cómo ve esta iniciativa y cómo ve este comienzo de diálogos en Quito? Pues con enormes desafíos esa negociación y con una enorme expectativa entre los ciudadanos, entre la sociedad colombiana. Ese proceso permitió lograr por lo menos en el principio un cese al fuego bilateral y de hostilidades y hay que rescatar que más que bien, que mal ha funcionado y que es una tarea para el próximo año asegurar su permanencia. Muy bien, ya regresamos con Diego, vamos a conocer las opiniones y las diferentes posiciones con respecto al tema de este inicio de diálogos con el ELN en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la presencia de esta agrupación guerrillera. Especial Diálogos de Paz con el ELN Odín Sánchez, quien permaneció secuestrado siete meses por el ELN, es optimista ante los diálogos que inicia con el grupo guerrillero este lunes. Lo primero considera es que el gobierno debe jugársela negociando en medio de la tregua que ya inició con esta guerrilla. Yo hablé con algunos de los comandantes y el deseo de ellos es que un día esto tenga que tocarle a ellos la oportunidad de vivir en tranquilidad y vivir en paz. Considera que en regiones como el Chocó hay que participar de la mesa a los frentes de guerra, que en ocasiones están en disidencia con el Estado Mayor del ELN. Yo creo que nunca ha habido esa comunicación tan estrecha entre ese frente de guerra y los viejitos, como ellos lo llaman, que son Beltrán y Gavino. Ellos tienen muchos temores del gobierno, del Estado, del incumplimiento. Siempre ponen de presente lo que ha pasado con algunas desmovilizaciones, como el caso de este grupo político que exterminaron. Finalmente no cree que con esta guerrilla el gobierno llegue a la paz con los mismos criterios que negoció con las FARC. Yo creo que ellos tienen otra visión, muy diferente a la de las FARC. Ellos están pensando mucho en la región, están pensando mucho en esas familias, están pensando mucho en el desarrollo integral de esta gente. Desde Quibdo, Cristian Cuesta, Telepacífico Noticias. La situación en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la influencia del ELN, hasta el punto que tuvieron hasta hace pocos meses secuestrado a Odín Sánchez, uno de sus principales guerrillas políticos. Una situación muy complicada, entre otras cosas porque ha habido rumores, o al menos versiones de que las unidades de guerrilla del ELN en el Chocó, no todas están realmente en un compromiso de subordinación frente a las políticas del comando central del COSE del ELN en relación con el proceso de paz. Muy bien, Diego, ya regresamos con usted. Vamos a conocer las posiciones, la crónica en el departamento del Cauca, la expectativa que hay sobre estos diálogos que comienzan en forma con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Todos los aportes a la paz serán bienvenidos en este departamento que ha sido tan golpeado por el conflicto. Lo que hoy es un cese temporal al fuego entre el ELN y el Estado, pues esperamos que eso se traduzca en un cese definitivo, en un proceso que involucre también transformaciones positivas dentro de lo que es la sociedad. Diego, el departamento del Cauca ha tenido influencia de todos los frentes guerrilleros de todas las agrupaciones y hay una serie de movimientos que se analizan en el norte del departamento reciente de una posible incursión del ELN en esta zona. Es que además de la complejidad geográfica que revista el departamento del Cauca, hay una diversidad étnica y en medio de esa diversidad hay enorme cantidad de conflictos sociales y de tensiones. En medio de esas tensiones y de la presencia del narcotráfico y de un territorio complejo, el ELN ha estado ocupando territorio que antes tradicionalmente era de jurisdicción o de dominio de las FARC. Muy bien, seguimos con este especial para el suelo occidente colombiano. Ante el inicio de los diálogos con el ELN, nos vamos a conocer la situación en Nariño con Winston Viracachapava. Especial Diálogos de Paz con el ELN En Nariño las autoridades han logrado establecer que los combates y acciones terroristas han disminuido en un 100%, hecho que para el secretario de gobierno del departamento, Edgarín Sandara, significa una mayor cohesión del ELN en la mesa de Quito. No hemos tenido reportes por parte de las autoridades, por parte de Fuerza Pública, de Policía, de Ejército, de Armada, de Fiscalía, obviamente que son los que adelantan las investigaciones. Muy importante y muy positivo, pues este es ese bilateral de hostilidades. El funcionario dijo que las estructuras de esta misma guerrilla han acatado las decisiones del Comando Central en las zonas en las que hace presencia en Nariño, pero insistió que una de las mayores preocupaciones en el departamento son los campos minados que tienen colminadas en sus veredas y corregimientos a campesinos e indígenas. Hasta que no se firme una paz no tendríamos estas dos prerrogativas que ellos han puesto para iniciar el proceso de desminado, sobre todo en sectores de Samañego y todo lo que tiene que ver con el Sander, todo lo que tiene que ver con Providencia y Santa Cruz de Huachabez. En Pasto, Wiston, Viracachapava, Telepacífico Noticias. Bueno, Diego Arias, el Valle del Cauca y el ELN tienen una serie de antecedentes, pero de décadas anteriores. No en la última década, ¿no ha habido tanta presencia? No la ha habido en términos militares, después de que recibió una ofensiva militar sobre ellos por cuenta del Estado, pero también en algunos escenarios como en el Naya, donde compartían con las FARC por cuenta de esa última guerrilla. Pero no hay que menospreciar que no tengan una presencia militar, el ascendiente, sobre mucho de la conflictividad social en el departamento del Valle, sobre muchas organizaciones sociales y comunitarias que actúan en democracia. Es importante, por eso hay que pensar no al ELN en términos solamente de una organización armada, sino de un movimiento que expresa social y políticamente contradicciones con el Estado y que están en la búsqueda de soluciones para esas conflictividades. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros en Telepacífico Noticias. Con inmenso gusto. Muy bien, la información, de esta manera cerramos este especial sobre el inicio de diálogos con el ELN, aquí en Telepacífico Noticias, informó Oscar López Noguera.